Y al llegar aquí esta tarde, me he sentido inmensamente impresionante. Yo no esperaba esta multitud que se ha logrado esta tarde. Esperaba algo más modesto, algo más limitado, más reducido. Pero es tal el fervor, es tal el entusiasmo que hay aquí, que yo lo interpreto como que estamos celebrando en estos momentos lo que inevitablemente será el triunfo de primera vuelta en el 2024. Hace tres años atrás, cuando nació la fuerza del pueblo, nadie podía imaginarse que iba a estar ocurriendo lo que está sucediendo en el horizonte político de la República Dominicana. Muchos nos descalificaban. Creían que nuestra inserción en el proceso político dominicano había concluido. Pero todo eso me hacía recordar las palabras de uno de los grandes de la historia universal, Mahatma Gandhi, cuando él decía, la cual no nuevo surge, suelen ignorarnos. Y eso pasaba con las fuerzas del pueblo. Cuando empezamos a hablar de esta nueva organización política, no se ignoraban. Después que te ignoran, se burlan de ti, se mofan de ti, te ridiculizan. Y con la fuerza del pueblo, se intentó ridiculizarlo. Y cuando ya no pueden ridiculizar más, y ven que esa organización va creciendo, y se va multiplicando, entonces te atacan. Procuran, a partir de entonces, desmoralizarte. Y dice Gandhi, cuando han pasado esas tres etapas, te ignoraron, se mofaron, te criticaron. Eso lo que significa es que han triunfado. Y obviamente, la fuerza del pueblo que ha pasado por esas tres etapas, no hay manera que alcanzen en el corazón del pueblo. Cada día crecemos, cada día avanzamos, y en el día de hoy tenemos cuarto base de la política aquí en los alcaminzos, que pasan a ser parte de la familia de la fuerza del pueblo. Compañero, Domingo de León, actual diputado, actual diputado al Congreso Nacional, con lo cual, el bloque de diputados de la fuerza del pueblo, se refuerza con su incorporación. Pero, no solamente es que se integra un nuevo diputado al bloque parlamentario de la fuerza del pueblo, es reconocer la calidad de la persona que ingresa. porque Domingo es un profesional del derecho, es un empresario, es una gente que está preocupada y sensible permanentemente por el desarrollo de su comunidad, y él no ha venido solo, él ha venido con sus tropas a integrarse a la fuerza del pueblo. Y para hoy, juramentados entre nosotros, la profesora Rafaela Luján, ex-regidora de una